Un saludo en nombre de Xochia y de María a mis queridos hermanos del canal Hija del Espíritu Santo Del Evangelio según San Marcos, del capítulo 9, del versículo 2 al 13 Y seis días después, tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó solos aparte a un alto monte y se transfiguró a su vista Sus vestidos se pusieron resplandecientes y de tal blancura que no hay bataneros sobre esta tierra capaz de blanquearlos así Y se desapareció Elías y Moisés y conversaban con Jesús Entonces Pedro dijo a Jesús Rabí, es bueno que nos quedemos aquí, hagamos pues aquí tres pabellones Uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías Era que no sabía lo que decía, porque estabas sobrecogido de temor Vino entonces una nube que los cubrió con su sombra De la nube una voz se hizo oír Este es mi hijo, el amado, escucharlo Y de repente, mirando a todos alrededor, no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo Entonces bajaban del monte, les prohibió referir a nadie lo que habían visto Mientras el hijo del hombre no hubiese resucitado de entre los muertos Y conversaron los acaecidos dentro de sí, discurriendo ¿Qué podría significar eso de resucitar de entre los muertos? Y le hicieron esta pregunta, ¿Por qué pues? Dicen los escribas que Elías debe venir primero Respondióles Elías en efecto, vendrá primero y lo restaurará todo Pero, como está escrito del hijo del hombre Que debe padecer mucho y ser vilipendiado Pues bien, yo os declaro En realidad, Elías ya vino e hicieron con él cuanto le explugo Como está escrito en él Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El evangelio del día de hoy Fue la transfiguración del Señor Una transfiguración tan hermosa Que nos muestra Que amando al Señor completamente Podemos llegar a una tal blancura Que no va a haber poder Demoníaco que nos destruya También hay otro punto importante Y es que De la mano del Señor De la mano del amado Podemos llegar hasta el final de la muerte Y que nos enseña a estar tranquilos A confiar en él A escucharlo como dice el Padre En su aparición Que refiere a Jesús como a su hijo amado Al que debemos escuchar Otro punto muy lindo e importante De esta transfiguración Es a Elías y a Moisés ¿Por qué? Porque dicen los grandes expertos de la Biblia Y teólogos Que Elías y Moisés representan Elías como las profecías Y a Moisés como el mandamiento O sea Que junto a Jesús Debemos aprender A ser profetas Y a cumplir los mandamientos de la ley del Señor Porque siendo así Iremos seguros Y sin temores Porque nos llenamos de miedos Nos ponemos como San Pedro Con ganas de hacer todo Y a la final nada Porque Nos llenamos de nubes la cabeza Que solo pensamos Que si nos sentimos bien Somos felices Y no La felicidad está en escuchar en el Señor En Mirar, observar Y aprender Mi queridos hermanos Les quiero Invitar el día de hoy A que nos dejemos amar por el amado Por el amor Por Dios Que es nuestro Padre Por Jesús Que es el amado Nuestro hermano Y Señor Y por María Santísima Que es la madre de la virtud Que es nuestra mamá Que es la mamá Del amado Mi Dios les pague Queridos hermanitos Por compartir conmigo Las sagradas escrituras Y recuerden Amar al Señor Sin temor Con plena confianza Y confiando en que Él es el amado Y en que Solo en Él Conseguiéramos Nuestra felicidad plena Dios los bendiga Recuerden compartir Comentar Suscribirse Para que lleguemos A más personas Con el mensaje De Cristo Nuestro Señor Y con el Evangelio Tan hermoso Que nos enseña Todos los días Dios los bendiga